El señor Zafiro Soy trans espiritual. Namasté. Quiero comenzar con una pequeña meditación. Todo el mundo, pon tu mano en el corazón y respira. Exhala, Zafiro. Lo sientes. Ese es mi BDE. Big Dios Energy. Quiero hablar de mi camino a la espiritualidad. La espiritualidad comenzó cuando yo pensé a vivir con los indios en Londres. Después me di cuenta que no eran indios, eran pakistanis. Pero básicamente es la misma mierda. La diferencia es el cerdo y a mí me gusta mucho el chicharrón. De verdad. Y la panza, muy rico. Yo vivía en Londres y en Londres yo estaba muy oprimido porque mi madre me compró un apartamento donde yo vivía, fucking bitch. Y usaba muchas drogas. Usaba cocaína, heroína, éxtasis, molly, popper, tussie, mushrooms y de vez en cuando todos los días hacía Adderall. Tenía ADD. Entonces yo decía voy a dejar todo y voy a venir a México y hacerme mexicano. Y empecé a practicar mi espiritualidad aquí en México. Tomaba ayahuasca todos los días. Aquí tengo la ayahuasca energy drink. Si alguien está interesado. Solo mil pesos. Hacía ceremonias de sonido, yoga, peyote, pilates, tantric, type ball. También hacía cacao, cacá. Y entonces básicamente gasté mucho dinero para volverme muy espiritual aquí en México. Quisiera brindarle a alguien una pequeña ceremonia. Tengo un voluntario del escenario. ¿Alguien? Por favor. Por favor mi hijo. Un aplauso para mí. Hijo mío, ¿cómo es tu nombre? Ricardo. Toma lo que hiciste. No. Tu nombre es Butterfly. Butterfly's anus. En español, mariposa de culo. ¿Estás listo para tu experiencia espiritual de Zephyro? No. No. ¿Estás listo para dar tu vida a Zephyro? Sí. Ok. Listo. Cierra tus ojos y respira. Shazam. ¿Cómo te sientes mi hijo? Bendecido. Bendecido. Un aplauso para mariposa. Espérate. Aquí te tengo para tu altar de Zephyro. Reza a Zephyro tres veces al día. Ok. Namaste. Muchas gracias. Entonces, en conclusión, necesito dinero. Mi madre me cortó. Entonces, estoy teniendo una ceremonia en Tulum. Todos están invitados. Es un tantric, sexual, healing, awakening, miso, horny, yo caliente, seminar. Solo 50 mil pesos. Es 40 minutos de espiritualidad tántrico. Y les invito a todos. Namaste. Ahora voy a presentar el próximo comediante. Se llama Moshah. Muchas gracias. Namaste. Mi sonido, dime, güey, güey. Si a ti te gusta mi sonido, dime, sí, sí.